Pues van al ritmo deseado con los inconvenientes que podemos encontrar a lo largo de toda esta obra, pues bien por el suministro de materiales o bien en este caso en el mes de agosto pues ha habido una baja evidente del trabajo. Esperemos que a finales del mes de septiembre podamos tener resueltos los problemas que hemos encontrado en la carretera. Así habló a Cámara Alfredo Mendoza como consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote sobre las obras que se están acometiendo en la carretera que va desde Nazaret hasta el complejo agroindustrial. Si nada lo impide, a finales de septiembre estará abierta al tráfico. Y un inconveniente que hemos encontrado también de última hora es la comunicación con Telefónica, la empresa encargada de retirar los postes de teléfono que vemos en lo que va a ser la rotonda. Una vez que se retienen esos postes de teléfono que está pendiente de resolver en estos días, podemos realizar todo el asfaltado final que queda del tramo de carretera. También Mendoza explicó por qué motivo se ha decidido convertir en vía de un solo sentido la LZ205 a la altura de la Cueda de los Verdes. Toda esa carretera, la 205, que es la que afecta a la Cueda de los Verdes, es una carretera de doble sentido y todos conocemos el espacio, es un espacio muy pequeño y cuando confluyen guaguas con vehículos, pues tienen problemas de seguridad, ha habido ciertos toques entre vehículos y cuando se tienen que aproximar a un lado de la carretera para poder dejar pasar otro vehículo, pues la verdad que entraña cierto riesgo. Entonces la decisión que hemos tomado conjuntamente, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, junto con el Departamento de Vía y Obras, es hacer una experiencia de prueba piloto y avalado por la Dirección General de Tráfico, de cerrar la calle en un sentido y solamente vamos a dejarla durante estos meses, estos días de agosto que quedan. Y no se descarta, si las conclusiones son positivas, estudiar en un futuro, mantener permanentemente la vía transitable en una sola dirección. ¡Gracias!